... ...me he puesto en contacto con el alcalde... ...ya le he ofrecido todos los medios materiales... ...y humanos a su disposición... ...para que en cualquier momento... ...si lo necesitan podamos acudir... ...para de alguna manera colaborar... ...a ese rescate de las víctimas... ...lo demás es esperar, esperar cuál es el resultado... ...es una lástima que cada segundo, cada minuto... ...estén dando una nueva cifra de fallecidos... ...pero vamos a ser optimistas en este sentido... ...y esperar que ya no haya más víctimas mortales... ...y que a partir de ahora... ...lo único que podamos contar son... ...elementos materiales destruidos... ...tenemos varias informaciones... ...incluso varias informaciones de personas... ...que puedan ser de Segovia... ...y que estuvieran en ese tren... ...incluso una persona que trabaja como becario... ...en la Concejalía de Cultura... ...que está hospitalizado también... ...porque es gallego... ...que iba precisamente... ...a celebrar las fiestas de Galicia en ese tren... ...pero la noticia es que está hospitalizado... ...tenemos rumores de otras personas... ...que han acudido... ...sabíamos o sabemos que hay seis personas... ...que se montaron en ese tren... ...en la estación de Segovia... ...el herido es Santiago Sánchez... ...trabaja de becario en la Concejalía de Cultura... ...sí que sabemos que estaba lógicamente en ese tren... ...está en Acoruña, en el Hospital de Acoruña... ...en traumatología... ...tiene 24 años... ...es licenciado en Comunicación Audiovisual... ...y había hecho un máster... ...de Gestión Cultural en la Universidad Rey Juan Carlos... ...se iba, se llama Yago Santiago... ...a pasar su santo con su familia... ...si necesitan más bomberos... ...más personas de protección civil... ...o más medios materiales... ...por supuesto que ahí estaremos ayudándolos... ...tanto a nivel de psicólogos... ...como a nivel de cualquier otra actuación... ...que necesiten para ello".